Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, pues aquí estoy otra vez con una monedita, un medio dólar americano, para haceros un pequeño juego de magia. Espero que paséis unos instantes divertidos. Muy bien. Bueno, en este caso el juego consiste en que esta moneda atravesar la mano. ¿De acuerdo? Bien. Pues, atentos. Una, dos, tres... No, no es verdad. La moneda todavía no ha atravesado la mano. Lo haré más despacio. Atención. Uy, como dole. Ya, ya, ya. Pim. La moneda no ha desaparecido, ¿eh? La moneda ahora realmente ha atravesado la mano. Fijaos. ¿Veis? Aquí está la moneda, en la mano. Atención ahora. Cuando hago este movimiento, suele ocurrir que estas monedas mágicas se vuelven invisibles. Esto me ha pesado muchas veces y es una faena. Porque si la moneda se me queda invisible, pues... Pues ya no puedo usarla para hacer magia, ¿de acuerdo? Bueno, voy a enseñaros la manita. ¿Veis? No veis la moneda. Aparentemente parece que ha desaparecido. Pero en realidad no ha desaparecido. La moneda está aquí. Yo noto su campo energético. Encima de mi mano. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que os iba diciendo. Realmente una moneda mágica invisible, pues no sirve para nada. Pero bueno, he tenido suerte. He tenido suerte porque hace pocos días, pues... Me inventé un procedimiento muy sencillo para conseguir que la moneda se volviera visible otra vez. ¿De acuerdo? Os lo voy a demostrar para que lo veáis. Es alucinante. No lo vais a creer. Fijaos. Pues mirad, lo primero que hice fue empezar a acunar la moneda, con este movimiento suave y lento. Y a la vez que ha acunado la moneda, pues le cantaba una nana. Le decía... Duermete niña, duermete ya. Na, 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 na. Y cuando ya la tenía medio grogui, pues le di un susto. ¿Y cómo lo hice? Pues de esta manera le dije... ¡A volar! ¡Uy! Y tuve suerte... Como en este caso, que pillé la moneda en el aire. Y se volvió visible, como podéis ver. ¿Vale? Pues nada, ya tengo la monedita aquí visible y ya tengo la monedita preparada para otro juego de magia. ¿De acuerdo? Bueno, ¿Os ha gustado? Espero que sí. Espero que... Que hayáis disfrutado un poquito. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!